Karina Banfi es diputada nacional y está en línea. Karina, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, bien, acá estamos, qué sé yo, llevando la crónica y el ánimo variopinto y cruzado de la sociedad entre los que querrían ver a Cristina presa de por vida con grilletes en una isla alejada y los que están enojados porque la condenaron y toda esta cosa que tiene algunos bordes de locura, sobre todo en las redes, quizás no tanto en el ánimo del ciudadano a pie más común. ¿Cuál es tu lectura de todo esto? Bueno, yo no le daría tanto valor a las redes sociales teniendo en cuenta que son manifestaciones espontáneas detrás de un teléfono o una computadora en donde tienen poco análisis, ¿no? Un avión emocional. Sí, tendría en cuenta, y hay una valoración de cuál es el humor social que nos deja esto, pero hay que tener en cuenta, o al menos lo que percibo desde ayer, es que cada vez que funcionan las instituciones hay una especie de alivio en la sociedad, ¿no? Tenemos esa sensación de mayor confianza, cuando funciona el Poder Ejecutivo, cuando funciona el Legislativo y cuando funciona el Judicial. Y eso es lo que pasó ayer, después de 14 años, de tener un juicio que fue televisado y que lo pudieron seguir todos, en donde participaron diferentes actores, que son los menores, dentro de todo el sistema del proceso judicial, y en donde todas las pruebas llegaron al mismo lugar. La responsabilidad, la máxima responsabilidad de Cristina Kirchner en su vínculo con Báez para desviar o condicionar la administración de los fondos públicos para beneficiarse ellos. Y eso es un delito y tiene que ser condenado. Ella ya preparó el terreno en casación, buscando las novedades para tener tiempo y alternativas a este fallo para continuar el proceso de opinión. Esto seguramente puede llegar a la Corte. Va a demorar algunos años más. No va a ir presa hoy. Es una señora que está, creo que el próximo febrero, cumple 70 años. Por lo tanto, tengo una prisión domiciliaria. Lo más importante para mí es la inhabilitación a ejercer cualquier cargo público. Yo creo que para cualquier político o funcionario, exfuncionario, su mayor aspiración es eso, ocupar cargo. Cuando metiste la mano en la lata, vamos a decirlo, mal y pronto, diría mi abuela, no tenés que volver nunca más, porque perdiste la confianza del pueblo. Sea que vas por un cargo electivo o que te ponen a dedos, perdiste la confianza del pueblo. Y esto es lo que creo que en el fondo a Cristina es lo que más me duele. Creo que es extremadamente irreverente con las instituciones. Luego de hablar el juez, salió por su canal de YouTube a convertirse en una YouTuber porque no podía quedarse sin la última palabra. Y lo que escuchamos, una vez más, fue la distorsión, su relato, una épica que necesitaban tener con aquellos que lamentablemente tienen un acercamiento a la política fanática, no racional, y en donde lo que sin duda marca es la necesidad permanentemente de tener sus propias versiones y nunca haberla escuchado desde que es una gente. Claro. Te quería llevar a algo que tiene que ver con lo que había sido, en realidad, el motivo original previo a la lectura de la sentencia, que es la cuestión en referencia a los hechos ocurridos en la Cámara, en la última fallida sesión, en donde, bueno, ahí, Taylade, bueno, se colocó en un lugar que ha llevado a que vos y el resto de las diputadas radicales se planteen la expulsión de Rodolfo Taylade justamente de su condición de diputado, ¿no? Sí, fue todo un hecho lamentable, ¿no? Desde el principio al fin, nosotros el día martes, cuando vimos, cuando nos notificamos de las decisiones que estaba tomando la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, acerca de suspender el funcionamiento de un organismo constitucional, como es el Consejo de la Magistratura, evitando la juramentación de los cuatro representantes por la Cámara de Diputados, por un fallo que es de un diputado, me lo digo así, es un diputado trucho, es un diputado, además, perdón, un diputado, un juez, un juez trucho, que lo que hace es una sentencia que cae en abstracto, porque refiere al periodo de Roxana Reyes, diputada nacional de la UCR y consejera del Consejo de la Magistratura al periodo de abril-noviembre, por lo tanto, era muy fácil decir o hacer con respecto a la Cámara de Diputados apelando en su fallo y dejar que el proceso continúe. Bueno, ¿sabe lo que pasó? Cristina necesitaba este caos, necesitaba el caos institucional en el Congreso. Nosotros veníamos trabajando en un sistema de armonía, en donde se iban a elegir las autoridades, en donde íbamos a avanzar con determinadas normas, en una época prorrogada de las sesiones ordinarias, y bueno, fue imposible, pero ¿sabe por qué fue imposible? Porque ellos no tienen quórum. Nosotros le dijimos, mira, no vamos a dar quórum, y si consiguen el quórum vamos a votar en contra, principalmente al rol de la presidenta Cecilia Moró, porque está afectando a las instituciones y está afectando sus propias decisiones, al dejar sin efecto la resolución que tres semanas atrás ella misma había enviado, y principalmente porque no está legitimada para hacer esas acciones. Ella no es representante nuestro, es solamente una administradora y coordinadora de la Cámara de Diputados, es una diputada más que tiene un rol distinto, elegida por todo el cuerpo. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros entendimos muy claramente era que ella tenía un mandato de Cristina Kirchner, en donde tenía que generar este caos para tener un clima. Un clima que realmente le sirvió poco. Y hoy, nosotros en el Congreso de la Nación estamos todos enojados. La verdad, nadie ha levantado el teléfono de parte de ellos para que nosotros entremos en un sistema de conversación a ver cómo definimos la situación escandalosa que tuvimos que padecer y pasar el jueves. Yo quiero decir algo. A veces, quienes nos ven, ven a una foto, y es una foto muy patética, ¿no? Nosotros estuvimos dos horas y media evitando que se votara en una sesión fraudulenta sin quórum, sin acuerdo parlamentario, en donde hubo una diputada que, para evitar que nosotros pudiéramos la palabra, estuvo hablando 38 minutos. Nos ocultaban en la pantalla, nos borraban la pantalla, que es una pantalla de computadora, que para que nosotros no pudiéramos saber que no tenían quórum. Nos habían sacado los números, por eso estábamos todos parados, porque con un ojo ya acostumbrado sabíamos, instuíamos que no tenían quórum. Y ellos no tenían quórum, no podían avanzar con la sesión. Tuvimos que pedir la palabra a los gritos, a los gritos, porque la presidenta de la Cámara no ordenaba el debate. Le seguía dando la palabra a los diputados oficialistas, porque no quería que nosotros efectivamente constituyéramos la falta de quórum y determinar que la sesión había comenzado caída, porque además habían violado el reglamento con unos cambios de horario, queriendo conseguir un acuerdo que nunca lo cumplieron. ¿Qué te quiero decir con esto? Acá nosotros estamos frente a un gobierno totalmente debilitado, no solo por la sentencia de ayer, sino porque hoy el cuerpo oficialista que cuenta con 118 diputados, 117 diputados, porque hay uno que está en Cázar, no tiene quórum. No consigue el quórum porque ya sus aliados, que son los bloques pequeños de Río Negro, de Misiones y algunos del socialismo y del consenso federal, que es el interbloque de La Habana, no nos acompañan. Ese es el drama. Ese es el drama de que no nos podemos sentar a discutir las leyes, porque ellos no tienen quórum. Y saben que nosotros no le vamos a dar quórum cuando ni siquiera nos participan en los temarios, sacan solamente los proyectos que ellos quieren y no nos dejan ni siquiera negociar proyectos que nosotros creemos que son fundamentales de tratar en este momento para encauzar el rol de la Argentina justamente en mejorarle la calidad de vida a ustedes en lo esencial, la economía del país, bajar la inflación, resolver las cuestiones de corrupción, todo eso creemos que es una licencia que mejora el recorrido y tiene que la Argentina empezar a hacer. Sí, claramente. ¿Vos sabés qué? Yo para mí, este el otro día lo hablé con Waldo Wolf, ¿no? Contrariamente a mucha gente muy sensible que decía, ay, pero no puede ser que la oposición actúe así, digo, yo celebro una oposición que actúa así, porque en realidad han hecho de todo. Estaba recordando el tema del diputrucho Kenan, con el cual se votó el marco regulatorio del gas. Argentina tiene un marco regulatorio del gas que es totalmente ilegal. Se votó con un tipo central a una banca que no era diputado. Es decir, esta idea de que pueden hacer cualquier cosa y que nada tiene costo, ¿no? Bueno, las cosas tienen que tener costo, porque si no, no modificás nada. Jacobo, ¿sabés lo más importante? Yo creo que ya parece una arrogancia lo que te voy a decir, pero a veces sentimos muchos diputados y diputadas cuando estamos en el Congreso de la Nación, que somos un número al final del día, pero que somos soldados de la democracia. Y si hay que poner el cuerpo, lo vamos a poner. Si tenemos que pasar por situaciones extremadamente escandalosas, lo vamos a hacer. ¿Sabés por qué? Porque como bien vos señalás, en la historia de la Argentina, hubo muchos momentos en donde sacaron leyes a uretas violando la ley. Y ellos realmente eran psicopatas. Y los psicopatas lo que necesitan es que nosotros no hagamos escándalo, que esto pase debajo del radar, que no se note. Mirá, en la plena pandemia, no sé si te acordás, hubo un momento que se estaba votando una ley de vacunas, y en donde había caído el protocolo, en donde se acuerdan que estábamos algunos, vía streaming, vía computadora, y poquitos diputados presentes en el recinto. Esa vez fuimos todos porque no había protocolo. Y en donde en ese momento el presidente Massa de la Cámara de Diputados dijo que estaban ausentes los presentes y que estaban presentes los ausentes. Y esa ley salió así. Y nosotros la judicializamos, pedimos la nulidad de esa ley. ¿Y sabe lo que nos dijo la justicia? Lo que pasa dentro del recinto es autonomía del recinto. La justicia no se puede meter. Y la ley salió. Entonces, ayer, el jueves, si no poníamos el cuerpo, si no evitábamos a los gritos, porque no había otra manera, insisto en este punto, 38 minutos una diputada sin parar de hablar es antirreglamentario, y que después no te dé la palabra, cuando es la única herramienta que te dé, es extremadamente violento. Eso lo opasionó la presidenta de la Cámara, que no supo coordinar, que no lo pudo hacer o que no quiso hacerlo. Pero lo que terminó, y logramos, fue que tuvo que reconocer que la sesión estaba caída. Una sesión que se sentaron, de todas maneras, con un diputado que le dio el quórum, y inmediatamente después se levantó y no tuvieron más cuórum. Bueno, un diputado, tendríamos que dedicarle un párrafo, lo haremos en otro momento. Carina, gracias por todo, como siempre. Buena jornada. Un abrazo grande. Igualmente. Carina Banfi, diputada nacional, 8.31 minutos.